Considerando en frío, imparcialmente, que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego mamífero y se peina. Considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas y, a medio abrir, sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos su fórmula famélica de masa. Comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando como queriendo llorar y, sujeto a tenderse como objeto, se hace buen carpintero, suda, mata y luego canta, almuerza, se abotona. Considerando también que el hombre es en verdad un animal y, no obstante, al voltear me da con su tristeza en la cabeza, examinando, en fin, sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación, al terminar su día atroz borrándolo. Comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es, en suma, indiferente. Considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña, viene y le doy un abrazo emocionado. Un hombre pasa con un pan al hombro. Voy a escribir después sobre mi doble. Otro se sienta, ráscase, extrae un piojo de su axila, mátalo. ¿Con qué valor hablar del psicoanálisis? Otro ha entrado en mi pecho con un palo en la mano, hablar luego de Sócrates al médico. Un cojo pasa dando el brazo a un niño. Voy después a leer a André Breton. Otro tiembla de frío, tose, escupe sangre. Cabrá aludir jamás al yo profundo. Otro busca en el fango huesos, cáscaras. ¿Cómo escribir después del infinito? Un albañil cae, de un techo muere y ya no almuerza. Innovar luego el tropo y la metáfora. Un comerciante roba un gramo en el peso a un cliente. Hablar después de cuarta dimensión. Un banquero falsea su balance. ¿Con qué cara llorar en el teatro? Un paria duerme con el pie a la espalda. ¿Hablar después a nadie de Picasso? Alguien va en un entierro sollozando. ¿Cómo luego ingresar en la academia? Alguien limpia un fusil en su cocina. ¿Con qué valor hablar del más allá? Alguien pasa contando con sus dedos. ¿Cómo hablar del no yo sin dar un grito? Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de ese enero. Pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar. El claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hermano, escucha, escucha. Bueno, y que no me vaya sin llevar diciembre, sin dejar eneros. Pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué en mi verso chirrían, oscuro sin sabor de féretro, lullidos vientos desenroscados de la esfinge preguntona del desierto. Todos saben y no saben que la luz es tísica y la sombra gorda, y no saben que el misterio sintetiza, que él es la joroba musical y triste, que a distancia denuncia el paso meridiano de las lindes a las lindes. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez, un jueves como es hoy de otoño. Jueves será porque hoy, jueves que proso estos versos, los húmeros, me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todo sin que él les haga nada. Le daban duro, con un palo y duro, también con una soga. Son testigos los días jueves, los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Y, desgraciadamente, el dolor crece en el mundo a cada rato, crece a treinta minutos por segundo, paso a paso. Y la naturaleza del dolor es el dolor dos veces y la condición del martirio. Carnívora, voraces, el dolor dos veces y la función de la hierba purísima. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso, jamás tanta cerca arremetió lo lejos, jamás el fuego nunca jugó, mejor su rol de frío muerto. Jamás, señor ministro de salud, fue la salud más mortal y la migraña extrajo tanta frente de la frente. Y el mueble tuvo en su cajón dolor, el corazón en su cajón dolor, la lagartija en su cajón dolor. Crece la desdicha, hermanos hombres, más pronto que la máquina, a diez máquinas, y crece, con la res de Rousseau, con nuestras barbas, crece el mal por razones que ignoramos, y es una inundación con propios líquidos, con propio barro y propia nube sólida. Invierte el sufrimiento posiciones, da función en que el humor acuoso es vertical al pavimento, el ojo es visto y esta oreja oída, y esta oreja da nueve campanadas a la hora del rayo y nueve carcajadas a la hora del trigo, y nueve sones hembras a la hora del llanto, y nueve cánticos a la hora del hambre, y nueve truenos y nueve látigos, menos un grito. El dolor nos agarra en manos hombres por detrás, de perfil, y nos aloca en los cinemas, nos clava en los gramófonos, nos desclava en los lechos, cae perpendicularmente a nuestros boletos, a nuestras cartas, y es muy grave sufrir, puede uno orar. Pues de resultas del dolor, hay algunos que nacen, otros crecen, otros mueren, y otros que nacen y no mueren, otros que sin haber nacido mueren, y otros que no nacen ni mueren, son los más. Y también de resultas del sufrimiento, estoy triste hasta la cabeza, y más triste hasta el tobillo de ver al pan crucificado, al nabo ensangrentado llorando, a la cebolla, al cereal sal, en general, harina, a la sal, echa polvo al agua, huyendo al vino, un equehomo, tan pálida, a la nieve, al sol tan ardido. ¿Cómo, hermanos humanos, no deciros que ya no puedo, y ya no puedo, con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija, y tanta inversión, tanto lejos, y tanta sed de sed? Señor ministro de salud, ¿qué hacer? Ah, desgraciadamente, hombre, humanos, hay, hermanos, muchísimo que hacer. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se empozara en el alma. Yo no sé, son pocos, pero son, abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán, tal vez, los potros de bárbaros atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelven los ojos locos y todo lo vivido se empoza, como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. La paz, la avispa, el taco, las vertientes, el muerto, los decilitros, el búho, los lugares, la tiña, los sarcófagos, el vaso, las morenas, el desconocimiento, la olla, el monaguillo, las gotas, el olvido, la potestad, los primos, los arcángeles, la aguja, los barcos, el ébano, el desaire, la parte, el tipo, el estupor, el alma. Ductil, lazafranado, externo, nítido, portátil, viejo, trece, ensangrentado, fotografiadas, listas, tumefactas, conexas, largas, encintadas, pérfidas. Ardiendo, comparando, viviendo, enfureciéndose, golpeando, analizando, oyendo, estremeciéndose, muriendo, sosteniéndose, situándose, llorando. Después, estos, aquí, después, encima, quizá, mientras, detrás, tanto, tan nunca, debajo, acaso, lejos, siempre, aquello, mañana, cuánto, cuánto. Lo horrible, lo suntuario, lo lentísimo, lo augusto, lo infructuoso, lo haciago, lo crispante, lo mojado, lo fatal, lo todo, lo purísimo, lo lóbrego, lo acervo, lo satánico, lo táctil, lo profundo.